Te escuchamos. Así es, amigos. Hola nuevamente. Hace un ratito yo les comentaba que íbamos a estar con Nahuel Cardoso, que con solo 16 años ya trajo la cuna 11 del Mundial 2020 de Taekwondo, que, por supuesto, trajo unos cambios muy importantes. Y estamos con su profesor, que es Adrián Fernández, para que nos cuenten un poco cómo ha sido la preparación, cómo ha sido sobre todo el Mundial en sí, en esta edición tan particular. Contanos, Nahuel. Bueno, nosotros ya habíamos empezado con un proceso, porque la idea era el año que viene ir a un Mundial. Y nosotros ya en sí nos estábamos preparando, grabando videos para pasárselos al maestro Dell y ir corrigiendo. Y cuando nos enteramos del Mundial online, decidimos apurarnos un poco más, poniéndole más pilas, para llegar y probar. Porque en sí es algo nuevo. Y está. Llegamos y probamos, pasamos una ronda, sorprendidos, porque era la primera vez que le ganábamos un Euro de Puebla. Y seguimos pasando, llegamos hasta la semifinal y perdimos. Perdimos. ¿Cómo ha sido para vos el trabajo como profesor, prepararlo también a la distancia? Porque era un Mundial muy particular, donde también el jurado podía ver muchas veces las repeticiones. ¿Cómo era la votación? ¿Cómo se dio todo? Bueno, en realidad, los jurados podían ver una sola vez el video y hacer descuento de puntos. Obviamente que mucho más tranquilos en la casa, no es la presión de estar en un estadio con ruidos y demás. Y comparar entre dos competidores, como es una competencia clásica. Acá era descontar a uno y descontar al otro. Se veía hasta el último error, hasta el más pequeño. Y bueno, había que prepararse. Fueron muchas horas de filmación, muchas horas de que veíamos un error, cansados a las 10 de la noche y volvíamos a filmar. Nahuel siempre estuvo dispuesto a seguir haciéndolo. ¿Hace cuánto se conocen ustedes? Y 8 años, desde que Nahuel llegó a entrenar por primera vez, siendo un niño muy pequeño. Y para, perdón, desde ese momento que lo conociste, ¿ya te diste cuenta que tenía el potencial y las ganas de llegar a un Mundial? No, cuando son niños trato de que disfruten el Taekwondo, que hagan sus primeras armas, sus primeras experiencias, pero sin la presión de una competencia. Ya cuando pasan a Prejuveniles, que fue cuando Nahuel quiso entrar en la selección, en 2018, bueno, ahí sí se apretó el acelerador y, bueno, teníamos que sacar lo mejor de él. Supo soportar la exigencia y ahí empezamos un trabajo más ministerioso en cuanto a todo lo que es competencia. Y de ahí en más, fue una carrera ascendente todo el tiempo. Y mirá si Abraham aceleró el proceso, que en realidad la idea era presentarse al Mundial 2021 y cuando se enteraron que las condiciones iban a ser online, aceleraron aún más para llegar al 2020. ¿Cómo fue tu reacción cuando te enteraste que el Mundial iba a ser virtual? Y sorprendido, porque yo en sí, ahora en el 2020, no pensaba competir en un Mundial. Y fue medio de sorpresa. Pero en sí nos anotamos y probamos y si ganábamos algo, ganábamos algo. Me iba a servir como experiencia igual. Y fue muy cansador lo que decía Adrián, ¿no? De grabar y grabar todo el día y esperar a que te contesten. Sí, sí, muy estresante, porque en sí grabamos y no es lo mismo, porque vos vas a un Mundial presencial, haces uno y si salió, salió. Pero acá probábamos uno, hacíamos otro si quedaba mejor, otro, uh, me salió mal esto, hacíamos de nuevo, de nuevo. Y después cuando presentábamos el video, teníamos que esperar el resultado un día entero, un día y medio, y eran los nervios todo el rato actualizando la página a ver si está el resultado. Y está, pero, por ejemplo, en un Mundial presencial, te dan, haces el tool, en este caso, y ya te lo dan enseguida el resultado. Y es distinto. ¿Valió la pena el esfuerzo porque te trajiste la Copa de Bronze? Sí, 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 totalmente. Buenísimo. ¿Y cómo se preparan de ahora en más para las próximas competencias? ¿Piensan presentarse en el 2021 al siguiente Mundial o qué? Y sí, la idea es presentarse, aunque ahora está medio indeciso si se va a hacer sí o no por el tema del COVID. Pero si se hace, totalmente. O sea, prepararnos, vamos a preparar igual, se haga o no. Porque si se suspenden en el 2021, lo van a pasar para otro año y vamos a tratar de estar en ese año. Por supuesto. ¿Te quieren hacer una pregunta de piso? Sí, claro. Así que me la van a decir y yo te voy a preguntar. Contanos, Juquita. Cami, quería que le preguntaras a Nahuel cuánto ayudó su papá en esta preparación, en toda su educación. ¿Qué significa para él la importancia de su padre? Quieren saber qué significa para vos la figura de tu padre, en todo lo que tiene que ver con la preparación física, con el apoyo, digamos, deportivo. Y es casi un 80%. Porque si fuera por él, nunca hubiera entrado en este mundo lo de la competencia, si es por él, gracias a él compito más de 10 veces al año a nivel internacional, en Argentina y todo, que siempre me está bancando la plata, apoyándome, siempre tratando de no quedarme en mi zona de confort y tratar de mejorar todo el rato. Y tal, si fuera por él, esto no sería casi nada. Qué importante es, ¿no?, que la familia acompañe y apoye en un sueño, porque es lo que decías vos, Adrián, que cuando llegan los chicos acá y quieren empezar a practicar taekwondo, vienen por la ilusión de divertirse, de aprender, pero cuando quieren empezar a competir, está muy bueno que la familia banque la cabeza. Sí, 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 totalmente. O sea, el que yo empezara a competir fue idea de la amistad unil, de mi padre y yo también, que me presentara a la selección, ir a Brasil, que en 2018 era el Panamericano de Brasil, y mi padre fue el que me tiró para adelante, fue el que también me acompañó en el viaje, y también es el que me ayuda también a controlar los nervios y todo. Pasamos, en mi casa, pasamos hablando de taekwondo. Está buenísimo, está buenísimo. Adrián, contanos un poco si ha cambiado con todas estas medidas que ha tomado el gobierno, la manera de practicar, porque hoy llegué acá al gimnasio y está realmente vacío, porque, bueno, a las condiciones, obviamente, se pide que nos entrene bajo techo. Bien, el gimnasio vacío es desolador por completo, más para aquellos que amamos esto, pero tenemos que reinventarnos. 2020 nos puso un desafío a todos, no solamente a los que estamos en gimnasio o en deporte, de reinventarse continuamente. Ya lo hicimos la primera etapa, hicimos clases por Instagram, y así preparamos parte de la competencia de Nahuel, y ahora estamos en clases al aire libre, y si mañana no funciona, vamos a tener que volver a reinventarnos, como todos, como todos, esto es una batalla contra la salud, hay que ganarle al COVID, y bueno, es parte de todos nosotros el poder poner nuestro granito de arena, obviamente que es más sencillo tener a los chicos en el gimnasio que atrás de una cámara, pero es la realidad que nos tocó y tuvimos buenos resultados, así que, ¿quién dice que la cámara no nos está ayudando? A seguir persiguiendo esos sueños entonces, Nahuel, y felicitaciones por animarte, porque a veces uno no, quizás los planes que tenías para este 2020, como comentabas vos, no estaba pensado hacer un mundial y por animarte mirá hasta dónde llegaste, así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Felicitaciones a los dos, a ser un equipo muy lindo y seguimos con ustedes, amigos. Impegable, Cami, gracias, el saludo y me encanta el gráfico, es una carrera que promete, claro que sí, vamos a tener, esto recién comienza.